¡Suscríbete al canal! ¿Usted ha visto la nueva película del conjuro? ¿Para qué ver el conjuro si, alumno de profe, hace que compañero quede poseído por patada? Es verdad, pobre Eli Carlos. Necesita nuestras oraciones. La sugerencia para el equipo de los Phillies en la MLB. No sería conveniente que hagan de manera más frecuente los controles antidoping de sus jugadores. Claramente Tyler Gettle no estaba en condiciones para disputar este partido ante los Toronto Blue Jays. ¿Qué hizo? Los brasileños por lo general se destacan por su gran técnica y habilidad con la número 5. Bueno, justamente no es el caso de Amara, volante del Victoria, que tiene serios problemas con la pelota. Profesor Shinseng, ¿nos impacta la patada voladora de William Pacheco? Ah sí, alumno de profe, sobre argentino Esteban Vizcarra. Pero en Indonesia están en cualquiera. El árbitro no cobró falta, dio la ley de ventaja para el gol del triunfo. Ser arquero en el handball es un trabajo complicado. Hay que poner siempre la cara por su equipo. Así, textual. Tremendo pelotazo de Pablo Simoneta Manuel Adler, el arquero uruguayo. Durísimo. ¿Es un pajarón? ¿Es un avión? No, es Fernando, el arquero de setes de dorados, que no eligió bien el momento para practicar el vuelo. Valmir Papel aprovechó el regalito del arquero y la mandó a guardar en la Serie B de Brasil. Ahora repasamos la Serie C de Brasil, porque allí nos encontramos con el clásico gol en contra que nunca falla. Para el otro lado, Fabiano. ¡Qué lindo que es el fútbol, viven! ¡Puesto número uno! Otra de defensores que no saben a qué equipo juega. En el fútbol de Vietnam, Tum Bacuang, del Chang Juan. Y este gol en contra digno de... ¡Puesto uno! Vietnam, mami.